Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, el juez cuarto penal con funciones de control de garantías de Beidupar impuso medidas de aseguramiento de carácter domiciliario a 13 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Surtidores 2 por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico o porte de estupefacientes. Los cobijados con la medida son Los procesados fueron capturados en flagrancia el pasado 25 y 26 de marzo por agentes de la seccional de investigación criminal del Cesar en coordinación con la Fiscalía. De acuerdo con las investigaciones adelantadas, se estableció que el grupo criminal venía delinquiendo desde el 2019 en diferentes barrios del municipio de Codazzi Cesar, utilizando diferentes modalidades para la comercialización de los alucinógenos como las entregas a domicilio y el mano a mano, además del hurto y porte ilegal de armas de fuego. Asimismo se evidenció que los presuntos integrantes de Los Surtidores 2 presentan anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto, receptación, fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía apeló la decisión del juez por la imposición de la medida domiciliaria.